¿Qué? ¿Qué no oíste? Que te hagas por un lado. Que voy a dormir contigo. Ayúdenlo, agarren los caballos. Fortuno, encárgate de los caballos, por favor. Seguro, niña. Vamos, muchachos. Eh, Guzmancito, ¿qué opinas? Hacemos una carrerita de aquí a la casa y quien gane le pone un castigo al otro. Te advierto que vas a perder. Ay, bien, tu mente, alucinas muy barato. ¿Vas o no vas? De acuerdo. Va. Ahora sí, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Gané! ¡Gané, gané, gané, gané! Al fin te gané en algo, Guzman, ¿no es poder? Pero mira nada más, criatura. ¿Cómo vienes? ¿Vienes hecha una sopa? Ay, sí, ríete, ríete. Vas a verte, vas a resfriar y tu mamá me va a poner a mí barrida y regalos. Ah, Jovita, tranquila. Bájale tu licuado. No me va a dar ni catarro, no te preocupes. Ay, joven, ¿y usted también? Pues ya ni la muela, ¿eh? Toma, antrópola. Ay, Guzmancito, ¿cuál era la apuesta? Creo que lo olvidé. El que ganaba le aplicaba un castigo al perdedor. ¿Le qué? ¿Qué? Le aplicaba un castigo al perdedor. Ah, claro. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya sé. Quiero que me prepares la cena. Pero, niña, este muchacho, ¿qué va a saber de eso? No hay bronca, Jovita. Y si no me gusta, pues se lo tendrá que comer él. Ay, perdón. Me mojas. Bueno, cámbiate y ya gala en la cocina, ¿ok? Y por ningún motivo vayas a ayudarle, ¿ok, Jovita? Joven, se me hace que la voy a tener que curar del empacho, ¿eh? ¿Qué onda, Frankie? ¿Pusiste una linda mesa para que tu cena esté del nabo o qué? Eso lo tendrá que descubrir usted. A ver, ¿qué preparaste? Guau, tallarines. No te sabía esa, Frankie. Así es suficiente, ¿ok? Como usted ordena, señorita Niki. El queso, por favor, póngalo a su gusto. Ajá. Gracias. Permiso. Muchas gracias. ¿El vino lo quiere probar? Sí, vengan. Ok. ¿Neta tú cocinaste esto? Sí. Cuando estuve en la academia militar, un cocinero italiano me enseñó a preparar la pasta. Muy bien, Frankie. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí paradote viéndome comer o qué? Bueno, necesita algo más. ¿Qué te sientes si comes conmigo? Gracias, pero no tengo hambre. Claro. Frankie, me late que le pusiste veneno y por eso no te quieres sentar conmigo. Te caché. Eres muy desesperada. Frankie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue la luz. Ya sé que se fue la luz. Pero no me late la oscuridad. ¿Me da miedo? Claro que no. Entonces, con permiso. Con permiso. Frankie. No me dejes sola, por favor. Está bien. Voy a quedarme a hacerle compañía. Pero siéntate, por favor. No me dejes sola, pero no me dejes casi. Miki ¿Qué haces en mi cuarto? Yo ni loca me duermo sola Hazte un lado ¿Qué? ¿Qué no oíste? Que te hagas por un lado Que voy a dormir contigo Nunca me pidas dejar Que deje de amar O alejarte de mí Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queriéndote así Miki, es mejor que te levantes Y vayas a dormir a tu cama ¿Por qué? ¿Cuál es la bronca de que me quede aquí? El problema es que soy tu guardaespaldas Y no es correcto que tú armas conmigo Guzmancito, pero es que tengo miedo Está lloviendo muy fuerte Y se fue la luz, ¿ok? Me friquean los truenos, ¿ok? ¿Te cuesta mucho trabajo captar eso? No, no, claro que no Mira, hagamos una cosa Ven Ven Te acompaño en la recámara Te acuestas Y yo me quedo afuera hasta que te alarma, ¿sí? No, no quiero Ven, vamos Por favor, Guzmán, no quiero Guzmán, suéltame Ven, ven, Niki Guzmán, me late Que esta noche No soy yo la única que tiene miedo, ¿eh? Qué buen chiste, Niki Pero te aclaro que a mí no me dan miedo Ni los truenos, ni la oscuridad Ay, Guzmáncito Qué ternura Te voy a explicar con manzanas Para que me capte, ¿no? Yo soy la que le tiene miedo A los relámpagos, a la oscuridad Y tú, Borilita Le tienes miedo a dormir conmigo A tu lado Yo no le tengo miedo a nada Y mucho menos a dormir contigo ¿Ah, no? Bueno Me parece perfecto Entonces Demuéstralo Y métete a la cama Además, a mí debería ser la que le dé miedo a dormir contigo ¿Por qué lo dices? No sé, Guzmán Porque me late que... Roncas Sí Ronco como un tractor Y ya dormido Doy manotazos y hasta patadas Así que estás a tiempo de arrepentirte Mira, qué casualidad Porque en cambio yo cuando estoy dormida Doy codazos Y mordidas Así que estás aturdido Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.